Si sos afiliado o afiliada a ATE, te ahorrás 40.000 pesos por hijo. Polsón Escolar 2024. Beneficio gratuito para hijos e hijas de afiliados y afiliadas a ATE que cursen desde el jardín hasta la secundaria. Zapatillas, equipos de gimnasia, remeras y útiles escolares. Todo de excelente calidad. Inscripción en www.ate.org. Acompañamos, como siempre, la educación de nuestras infancias y juventudes. El kit de Escolar está muy bueno. Las zapatillas, todo muy completo. Un gran uso le va a hacer mi hijo al equipo escolar. ATE, provincia de Santa Fe.